Martín Como, como, ahora digo yo Orchi, ¿por qué no le eligen para luchar a Orchi? Y no le eligen para la tapa No, no le gusta a Orchi Impresionante Lo de como yo, me gusta también como Porque es un morocho así, impresionante Muy bien, vamos a ver con el combate Presión, ¿están elegidos ya? ¿Eligieron? Adelante, entonces, como los controles Que raro, tipo educado, abajo Impresionante, me gusta cuando no agarran el control Ahí están eligiendo Adelante, Nico, desde el chip central, por favor Bueno, eligieron a Glacius y a Combo La fuerza de Combo Que es el luchador que Entra al torneo para recuperar La fortuna que perdió Y Glacius, que es un alienígeno Que lo hicieron Lo obligaron a pelear en el torneo Porque, para defender su raza Bueno, ahora Va ganando Combo Es mucho más fuerte que Glacius Tomas especiales se están usando bastantes ¿Sí? Sí Está como medio quieto Glacius, me parece, ¿no? Sí Ahí, ahí, ahí Más o menos se está despertando Y saltó del otro lado No, pero Combo la tiene mucho más clara Y ahora renovó la energía a Glacius O sea, que Combo viene, viene, viene Arrasando, Combo Impresionante Uh, ahí lo agarro Ahí lo agarro A la luna Ahora están parejos Ahora acá Los dos van en casi iguales Una toma para Glacius Atrás, adelante Y un botón de piña Y hace tipo Lo empuja con el hombro Ahí me parece que está Glacius pudo reponerse Le queda muy poca energía a Combo Y sí Dio vuelta a la pelea Glacius Win ¿Vos serás Glacius? Impresionante Bueno, ya vamos a darle los regalos Tenemos El bote de asalto De Street Fighter Uno para cada uno Ahí estamos Y tenemos la revista Número 20 Que viene con Jack Ahí está Con Jack y con brillo Ahí estamos Uno para cada uno Muchísimas gracias por participar Y ahora si no me equivoco Un sorteo de remera Pero cómo no Es un sorteo de remera A ver viejo ¿Ya se terminó el programa? ¡Pero no! Ya terminamos ¿Habían jugado ya El killeristic? No Top Kids